Bueno, acá estamos con el señor Juan Domingo Segueta, compañero, representante de UPCN. El cargo suyo, ¿cuál es, Juan? Yo soy miembro de comisión directiva responsable de salud en Rosario, de la delegación Rosario. Sí. Bueno, hoy estamos de movilización. ¿Cuál es el motivo de esta movilización? Para saber... Bueno, el tema no es una movilización, sino que una asamblea informativa. De acuerdo a las notificaciones del Ministerio, dejando compañeros, digamos, cesantes, nosotros fuimos y planteamos que este no era el momento de dejar compañeros, digamos, cesantes que venían cubriendo todo este tema de la pandemia. 12 compañeros de enfermería que, bueno, empezamos a hablar, a conversar, bueno, prácticamente se reintegraron a todos, quedaron dos, estamos siguiendo una discusión. Los compañeros de servicios generales, aparentemente, también son 12, 6 estarían, digamos, renovándole, digamos, los contratos y nos quedan 6 que prácticamente estarían quedándose para ir cubriendo las vacaciones de los compañeros que se le vienen dando. Mientras tanto, vamos viendo de cómo le conseguimos, digamos, una base. Todos se reincorporan a trabajar. Ay, bueno, muchísimas gracias, Juan. De nada. De TVMás, Canal 28, les damos las gracias por esta atención, porque realmente está muy ocupado con miles de cosas que hacer y en la lucha permanente por los compañeros que están dentro y fuera del hospital. Muchas gracias, compañeros. Gracias. 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 Gracias.